Otras veces me equivocó, que me hacía amor Yo sé que estás cansada, que me guiaré y me gustará amor Yo estoy arrepentido y me hacía amor ¿Será violón y violón, mi eslobo, que no nos caja? ¿O será cuestión de suerte, que sigamos separados? ¿Quién será quien se va a ver, por mi noche, por mi año? ¿Sí o sí o sí? ¿sale? Cada voz, desde incendio Cada vez que estás cerca de mí, súbriendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es que tengo tantas cosas que decirte al oído Bendigas como el mal es que importa el mismo Sigo sin saber a la de vos, es que el Señor Cada vez que estás cerca de mí, es un infierno Bendigas como el mal es que importa el mismo Sigo sin saber a la de vos, es que el Señor Cada vez que estás cerca de mí, es un infierno Ciar de vos, es que el Señor Bendigas como el Señor Bendigas como el Señor Ciar de vos, es que el Señor Amor y al corazón sin que antes Ver la tonta aludando En el día de las estrellas, un poco donde ya no quiera Si la noche me sorprendí, me arrasta a la frase en la casa Y me mata a un poco, a un nuevo alegre a tu ciudad En el día de las estrellas, un poco donde ya no quiera Ya no te olvidas, quiero en tu amor, que no pases tu lugar estrecha Ya no te olvidas, todo lo que no llegaba, que si me fallo al final Ya no te olvidas, no te olvidas, no te olvidas, no te olvidas Ya no te olvidas, no te olvidas, no te olvidas, no te olvidas Ya no te olvidas, no te olvidas, no te olvidas ¡Gracias! 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 Es un infierno, es que si no se sabe nada de vos, que no es el Señor, cada vez que está cerca de un minuto. Es un infierno, hace un tiempo estoy así y yo no puedo dormir. ¡Demora de ser, que se dirán bien, que no puedo dormir! ¡Sí! ¡Sí!